Bueno chicos, pues estamos aquí, escondidos, porque parece ser que nos están buscando los hackers oscuros, están con avionetas por el aire, chicos. Nos acabamos de esconder, no sé si veis a las chicas. Las chicas se supone que tenían que estar por aquí, pero ahora mismo no las veo, chicos. Se han escondido tan bien que no hay manera de encontrarlas. Mira, ¿dónde está? Uy, me estoy asustando, a ver si se han ido y me han dejado aquí solo, no. ¡Caray! ¡Laurito, ¿dónde estáis? ¡Aquí! ¡Ay! Están aquí, mira. H4, Alejo y Goaiba en esa avioneta. No me digas que Alejo y Goaiba allí montado. ¿Ahora? ¿Cuándo te van a ver con el radar? ¿Pero dónde están ahora? ¿Te quieres escapar? ¡Escóndete de una vez! Se supone que Alejo y Goa está en uno de los aeroplanos que está en el cielo, chicos. Está buscando a Laurita que se ha escapado. ¡Ay, Dios mío! H4, escóndete, ponte detrás de la silla o algo. A ver, dame la cámara. Chicos, me escapé, como visteis en mi último vídeo. He llegado a casa, pero me está vigilando desde el aire. Pensaban en contarme a través del teléfono, de la localización, pero yo lo tengo en modo avión para que no me puedan localizar. En modo avión y apagado. O sea, le puse el modo avión y luego lo apagué para que no pudiera haber rastro de nada. Pero es que para colmo, como también he apagado el reloj que con esta vez me pueden localizar, se han puesto a mirar por el aire, chicos. Han cogido una avioneta para ver si me pudieron encontrar mediante un radar. Laura, no entiendo por qué llevas esas pintas. ¿Por qué has escapado con estas pintas de jugadora de tenis? ¿Por qué tenía que pasar desapercibido? ¡Cuidado de un helicóptero! ¡Uy! Se me da un cero. Chicos, se están vigilando. ¿Es como? No, no se te ve. Así no se te ve, tranquila. Te están buscando, Laura. Ya lo sé que me están buscando. Ya lo sé. ¿Dónde está H4 metido? ¿Dónde se ha metido? H4 se ha escondido detrás de una... Míralo. Estoy aquí, chicas, escondido aquí detrás. H4 y ZB. Vamos a ver. ¿Y por qué no nos metemos en casa o debajo de la pérgola para que no nos vean? Primero deberías de saber si llevas un GPS. Asegúrate de que el modo avión está entendido. ¡El teléfono está apagado! ¿No lo veas? ¡Está apagado! Laura, tienes que tener claro que el teléfono esté apagado y el modo avión. Si no te van a localizar, es posible que tengas un chip localizador. ¿Por qué te crees que van a estar por aquí? Pero si yo he apagado el teléfono y lo he puesto en modo avión, es imposible que me pudieran localizar. H4, seguro que esa pulsera H4 levanta. Ya no se escucha ruido en el aire. ¡Sí! ¡Justo allí! ¡Cubierta! Laura, escúchame. ¿Qué? Observa todas las partes del cuerpo. Algún collar, algún colgante. A ver, espera. A ver, yo intenté la ropa que me puse allí, mira. Me la quité y me la cambié por otra para pasar desapercibido. ¡Esa tobellera! ¿Me la regalaste tú? Es verdad, tenemos la misma. ¿Ves? Me la regalaste tú. Vale, vale, vale. La tobellera no es. A ver, yo me puse esta ropa porque así nadie se va a pensar que soy Laurita. Yo nunca voy así con ropa de deporte. Pareces una auténtica tenista. Sí, bueno, puede ser. Bueno, a ver, me puse estas zapatillas también ya que yo nunca me como este tipo de cosas. Esas zapatillas no tendrán por casualidad lo que te digo. No lo sé, ¿eh? Algún chip H4. Rápido, hazle. Espérate, el escáner especial. Ya sabéis, chicos, que tenemos un escáner especial para saber si trae la gente aquí chips de expiatorios de estos raros. ¡Venga, prueba! Es verdad, puede ser como las alarmas que le ponen a los zapatos en los centros comerciales. Es una aplicación, no sé si lo sabes, pero es una aplicación que se puede bajar en la App Store, pero es la App Store Web, Deep Web. ¡Pero no, prueba! ¡Pero yo no tengo acceso! ¡Tú es que eres un hacker más antiguo! ¡Pruba ya! ¡Pruba ya, pesado! Los que sean hackers en casa pueden entrar a la App Store, Deep Web y entrar y descargárselo, ¿vale? ¡Pruéba! Venga, la voy a hacer yo. Una, dos y tres. Mira, a ver, lo primero es esto, ¿ves? Se abre aquí, empieza a grabar. ¡Y espera, que haya, que haya! Me voy a dar a cortar el helicóptero, pero verás. Espera, espera, a ver. Escucho ruido. Ruido aéreo. Aquí no hay chip, pero se escucha un ruido en un avión. ¡Pero no hay nada, no hay nada! No, no, aquí no hay nada. Esto está escaneado y no ha pasado nada. La otra zapatilla. ¿Tiene algo? Nada, yo lo sabía. Laura, tiene que ser algo, algo. El móvil nada. Espera un momento. ¿Qué es eso? Es un anillo que me dio mi crash. ¿Qué? Sí, me lo regaló. Mira qué bonito tiene el corazón. Los aviones hackers otra vez. ¿Dónde? Está muy arriba. No sé si los chicos lo logran a ver, lo alcanzan a ver. Pues claro que lo ven, H4. ¡Cuidado! ¡A retaguardia! ¡No está para mí! Están allí arriba. Te están buscando, Laurice. ¡Soliste, taparos! Corre, mira por ahí. Son de color rojo. ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! A ver, Saray está con los hackers oscuros, maldita sea. Pero Alejo y Goa. A ver, Saray, pero Alejo y Goa no era bueno. Sí, pero no, no sé. A ver. No te lo puedo decir. Está de parte de los hackers oscuros H4. Ya se ha ido, ya se ha ido. Laura. Por favor. Pero no puede, espérate un momento, Saray. No puede estar de parte de Alejo y Goa porque yo estaba mirando los comentarios y los chicos dicen que Alejo y Goa es bueno. Así que eso de que sea malo me parece muy raro, ¿eh? A lo mejor hacker oscuro. A mí me ha secuestrado y a mi clase igual sigue secuestrado, tenemos que ayudarlo. Eso de que sea un hacker oscuro, a ver, ¿no hay alguien que nos dijo que había hacker oscuro, que eran buenos y otros que eran malos? Eso no lo ha dicho nadie en ningún sitio. Enseña. Enseña. Si lo sabéis decirlo. Si lo he escuchado, decir que hay hacker oscuro. Mentira, los hackers oscuros son malos. Venid aquí ahora mismo. Alejo y Goa no puede ser malo. No puede ser malo. No me entra en la cabeza. Es bueno. Concentrate H4. Resulta que no paran de pasar aviones por encima de nuestras cabezas. No habrá que pensar que Laurita tiene un chip. Baja y enséñame. Enséñame esa alianza. Me ha regalado mi crash. No tiene nada que ver. Espera, que la escaneo, que la escaneo. La escaneo. Un segundo. No me la vas a escanear. Venga, voy a escanear. Corre. Ponla aquí. Vamos a escanear. Ponla, a ver. No está. Aquí. Aquí hay algo. ¿Qué ha sonado? Solo tu sonido. Pero a lo mejor no es un chip. A lo mejor es porque es un anillo y es... Yo qué sé. Es un material precioso. Tienes que quitártelo ahora mismo. No pienso. Tienes que quitártelo y lanzarlo muy lejos para que se vayan a buscar a otro sitio. Es la alianza que me dio mi crash. No pienso quitármela. Es lo último que me queda de él hasta que lo recate. Cógela. Que no. Laura, no, no. No dejes que se escape. Laura, espera. Accidente. O sea, que estorpe, estorpe de por vida. Quítale el anillo. No, mi anillo, no. Laura, que estorpe, estorpe de por vida. No, mi anillo, no. No se puede sacar. Está muy pegado. Laura, escúchame. Sara. Tienes que entrar en razón, Lauritzi. Por favor, escucha. Si no te quitas esa alianza, van a venir a buscarte aquí. Está puesto un GPS. Es la alianza que me regaló mi crash que está secuestrado. Es como una parte de él en mí. No quiero quitarme. Te han puesto un GPS, Laurita. No lo entiendes. Tienes que quitarte el H4. A ver, tira. Rápido. Bueno, vale. Venga, yo te ayudo. Tira de ella. Mira, vamos fuerte. Vamos. Saray, no sé qué pasa. Más fuerte, H4. Estoy utilizando... ¡H4, te vas a romper el dedo! ¡Ay, qué raro! Si sigo así, le voy a arrancar el dedo, Saray. No sé qué pasa, pero esto es una alianza. A ver, te voy a explicar qué ocurre con esta alianza. Estas son alianzas de hackers oscuros. Si te la pones, no te la puedes quitar. Hasta que no... Creo que hasta que no te den un beso. Déjame a mí ahora mismo. Corre. Te voy a decir cómo se quita. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que te arrancas el dedo, Saray! ¡Quítale ahí! Estás loca, es imposible. No puedo. Te he puesto toda la mano. A ver, Laura, ¿sabes que esa... la alianza no te la vas a quitar? No te la vas a poder quitar jamás, ¿no? Solo se mueve de aquí, de aquí no pasa. Un momento. Yo sé con qué quitarla. ¿Cómo? Con la cola especial Conrad. ¿Qué? ¿Dónde está la cola especial? Esa es de Pipi... De Pipi Landström. ¡Corre, rápido! ¿Tú la tienes? Claro. No me digas. Yo para mí que eso no existía. ¿Dónde está? No me acuerdo dónde la pulse. La cola especial Conrad. Aquí la tengo. ¿Esta es? Sí. Pero el botón es rojo. Ya. La verdad, la cola especial Conrad. Es una cola... Pon el dedo ahí, Laura. Lo tengo cargado. Habrá que ponerle en todos los puntos específicos. Dale bien por todos los laterales. Por los bordes, por debajo. Es una cola especial. Por el otro lado, Laura, dale la vuelta. Vuelta. Por ahí también. Tengo las manos rojas. Eso está me tirando el dedo. Qué asco. Más cola especial Conrad. Ya está. Tengo el dedo pringado. Ahora creo que sí, chicos. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Esperar a que se seque un poco o cómo va eso? Venga, Laura, ahora déjalo en mis manos. Lo voy a tirar, ¿eh? Una. Dos. Y tres. ¡No! ¡Has tirado! ¡Me voy a caer por aquí! ¡No! ¡Ay! ¡Mi anillo! ¡Has tirado mi anillo por el desagüe! ¡Maldita! ¡Has tirado! ¡Has tirado!